Creo que eso es lo que le planteábamos hoy, la necesidad de planificar mejor la distribución también de las fuerzas, porque evidentemente que no es lo mismo un Quilicura que tiene una cantidad importante de centros comerciales que comunas que inicialmente tienen solo comercio local, almacenes, bazares. En el caso nuestro de Quilicura tenemos centros de comercio enormes, como el caso, por ejemplo, de Howlett o el mismo caso de ayer del mall. Entonces, evidentemente que es una situación que hemos venido a plantear como para poder también ayudar y colaborar, porque creo que hoy día lo que se requiere es unidad y trabajo. Alcalde, estamos en vivo para T3CPM, consultarle sobre el comunicado que ustedes en algún minuto subieron a su página con respecto a eventuales denuncias de tortura, posteriormente lo bajaron. ¿Hay alguna responsabilidad, una autocrítica al entregar esta información que desde la Policía de Investigaciones desmienten y que pudo haber agitado o no los ánimos? Mira, es que son dos puntos distintos, son diferentes. El tema de la quema del mall estaba avisado desde hace mucho tiempo. Eso venía desde hace muchas semanas y durante la tarde, la noche y la mañana de ayer fueron avisados y autoconvocados para la quema. Por tanto, no tiene relación una cosa con la otra. Lo que nosotros señalamos es que nosotros debemos cumplir, porque aquellos que presentaron lesiones en nuestro protocolo de los servicios de urgencia, nosotros debemos hacer la denuncia. Nosotros no podemos guardar esa denuncia bajo la alfombra y decir, no, aquí no ha pasado nada, vamos a guardar esto. En el caso de esa declaración, evidentemente que es una declaración que el municipio tiene que hacer, porque de alguna u otra manera es una información que existe, que está en nuestro servicio y que evidentemente no la podemos ocultar. Alcalde, pero qué detalle... En este minuto no tengo retorno, Mónica, pero le preguntan también por la situación de tortura, quienes podrían estar atrás. En este caso, nosotros le solicitamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos si hiciera parte de esta situación y en particular de la investigación. Entiendo que va a ser entrega dentro de estos días del informe que nosotros consideramos además que es tremendamente válido de que un tercero sea parte de esta situación. Nosotros solamente entregamos toda la información, como la ha entregado la PDI, como la ha entregado Carabineros, como la ha entregado todas aquellas instituciones que somos parte de ese proceso. Pero, entonces, ¿no serían agentes del Estado, no serían efectivos de la PDI los que están ahí y que han hablado ustedes con los vecinos? A ver, aquí la información yo creo que tiene que ser por institución. En el caso nuestro no nos corresponde opinar sobre esa situación. Lo que sí corresponde es que tanto las policías como aquellos que estuvieron involucrados en eso puedan declarar. Entiendo que el director general de la PDI ya hizo una declaración y entiendo que eso debe ser también una voz oficial. ¿O las próximas noches hay medidas especiales? Se lo acabo de solicitar al señor ministro, ver la factibilidad de más contingente, mejores condiciones, mayor coordinación y ya ha quedado de cumplir con eso. Así que esperamos que sea así. Usted dice que en su minuto hubo anticipadamente anuncios de que iban a quemar el centro comercial. ¿Usted puso los antecedentes en manos de las autoridades correspondientes? Sí, claro. Nosotros tenemos una coordinación en el caso de Carabineros, en el caso de Bomberos. La llegada, por ejemplo, de Bomberos al mall no tuvo la oportuna solución por parte de Carabineros para poder ingresar al mall. No teníamos Carabineros en ese minuto. Y evidentemente eso se dificultó apagar ese incendio. Sí, pero más allá de Bomberos, por ejemplo, la subsecretaría del interior, Carabineros. No, nosotros nos entendemos directamente en el caso nuestro con el mayor de Carabineros y en particular con la gente de la PBI de manera directa. Seguimos en vivo, alcalde. ¿Qué pasó particularmente con los Carabineros? ¿No pudieron resguardar previo lugar? Claro, lo que pasa es que actúan de manera, entiendo, regional. Si se solicita el servicio en algún otro lugar, ellos concurren. Por tanto, en algún minuto el mall quedó absolutamente desprotegido. Al momento de ingresar los manifestantes o las personas que saqueaban, evidentemente Bomberos no pudo ingresar porque había mucha gente en el lugar. Por eso se necesitaba Carabineros y lo tuvimos que pedir a, en este caso, a la Prefectura Norte para que pudiera concurrir un piquete. En el fondo lo que ustedes dicen es que se actúa distinto cuando la denuncia viene del Costanera Center a cuando el mall en Quilicura. Yo sigo insistiendo que esa es una de las mayores desigualdades que existen. ¿Por qué cuando al Costanera Norte se le anuncia un saqueo o una quema, se actúa de manera diferente? Se cuida prácticamente casi todo el horario completo. Y en el caso del mall Quilicura existió esta desidia prácticamente de decir, bueno, tenemos que ir a hacer otro trabajo en otro lado, en circunstancias de que se estaba colocando en riesgo todo, porque en definitiva no hemos tenido problemas de vidas humanas, pero evidentemente que está en una dificultad. ¿Y a eso qué le responde el Ministro Blupel, por ejemplo, a esa desigualdad? Yo creo que el Ministro... Quiero decirle algo, yo creo que es importante la unidad en este tiempo. Yo siento que también es importante que el Ministro haya acogido esta entrevista. Creo que no tan solo como alcalde, yo también vengo en representación de muchos de los alcaldes que hoy día están con enormes dificultades en sus comunas. Estos saqueos son organizados y, por tanto, el alcalde es el primero que sabe de inmediato que es una situación que está pasando en su propia comuna. Yo vengo en esa condición. Y creo que es necesario que nosotros demos el sentido de unidad, sobre todo en materia de seguridad. Alcalde, ¿alguna autocrítica se pudo haber hecho algo mejor? Por ejemplo, le insisto, con el tema del comunicado que subió usted a la municipalidad, a la página de la municipalidad. Yo insisto que no puedo ocultar una información. Si usted quiere que yo oculte esa información, no lo voy a hacer. Yo creo que uno tiene, entre comillas, que brindar toda la información que pueda llegar a tener porque es de importancia y de relevancia. En el caso, por ejemplo, de personas que dicen haber sido torturadas y eso obviamente que es una enorme dificultad. Pero la veracidad de esa denuncia, ¿qué tan cierta es? Porque usted también puede hacer réplica de cualquier... No, por lo mismo nosotros, en nuestro primer servicio y por lo mismo también en el servicio de urgencia, constató lesiones y fue nuestra primera acción en avisar a carabineros de esta situación. ¿Qué tipo de tortura, alcalde, estamos hablando? ¿Cuando seguimos en vivo para T3CP? Eso es parte, digamos, de la investigación. Yo en eso dejaría que el Instituto Nacional nos dijera en qué está esa situación. ¿Eran una persona involucrada o serían más? Eran tres personas involucradas y una de ellas menor de edad. ¿Mujeres o hombres? No, varones. Le preguntan por la situación que el director de la Policía de Investigaciones asegura que esto no tuvo información por parte de ellos. En el caso del EPDI existe un trabajo en conjunto en la comuna de Quilicura. Yo en ese sentido no dudo y no he cuestionado jamás el trabajo de ellos. Al contrario, ha sido siempre de una absoluta cordialidad y también de un trabajo bien efectivo. No podría expresar nada más. Entonces, Mónica, las palabras del alcalde de Quilicura frente a esta reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blomel. Muy bien, muy bien.